Bien, bien de cerca. Se acaban de disparar las alarmas aquí en Jaifa. No sé si las pueden ustedes escuchar. Al parecer empiezan a caer misiles catiullas lanzadas por Gisbalanes de Líbano. La policía, aquí cerca, está caminando... ¡Y acá te por las calles! ¡Uy! Vamos acá. Están cayendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Ah, ahora sí.